Cuando se trata de educación financiera básica, parece que siempre estamos lidiando con conceptos simples, como gastar menos de lo que ganamos y ser conscientes financieramente. Suena obvio, ¿verdad? Pero, ¿cuántas veces nos encontramos escuchando esta misma frase de personas que, irónicamente, no practican lo que predican? Es como si fuera un conocimiento de sentido común que, en la práctica, no siempre es tan común. Si alguna vez has participado en discusiones sobre educación financiera con amigos o familiares, probablemente te hayas encontrado con alguien que responde con un, todo el mundo ya sabe eso. Sin embargo, aunque todos son conscientes de los perjuicios de la deuda, el consumo excesivo y el endeudamiento excesivo, estos comportamientos todavía son muy prevalentes en todo el mundo. Con esto en mente, me gustaría destacar dos conceptos básicos de finanzas personales que, aunque parecen obvios a primera vista, no siempre se practican. Estos hábitos financieros fundamentales van de la mano y pueden marcar una diferencia significativa en tu vida financiera si se aplican de manera consistente. El primero de ellos es vivir al menos un escalón por debajo de tus ingresos. Suena simple, ¿verdad? Pero, ¿cuántas veces nos dejamos llevar por un estilo de vida que demanda más de lo que realmente ganamos? La presión social y el deseo de consumir pueden llevarnos a un ciclo de endeudamiento innecesario. Vivir por debajo de tus ingresos no significa privarte de todo, sino adoptar un estilo de vida que sea sostenible a largo plazo, evitando la trampa de la deuda. El segundo concepto fundamental es pagarte a ti mismo primero. Esto significa priorizar tu propia seguridad financiera reservando una parte de tu dinero para inversiones, un fondo de emergencia y otras necesidades futuras antes de gastar en artículos no esenciales. Es un hábito que requiere disciplina y planificación, pero puede proporcionar una estabilidad financiera esencial. Vamos a explorar estos conceptos en detalle para que no solo los entiendas mejor, sino que también los puedas adaptar a tu propia realidad financiera. Después de todo, la educación financiera no se trata solo de saber lo que está bien, sino de aplicar ese conocimiento de manera práctica y consistente en tu vida diaria. Desde el inicio de este canal, uno de los conceptos que siempre he destacado es el simple y básico. Nunca gastes todo lo que ganas. Parece tan obvio, pero créeme, seguir este principio puede ponerte por delante de muchas personas que viven en piloto automático, gastando más de lo que realmente ganan. Por supuesto, no estoy sugiriendo que seguir este principio te convertirá en un multimillonario, desfilando en un Ferrari. Estoy diciendo que al gastar menos de lo que ganas, adquieres una conciencia financiera mucho más alta que la media. Esto significa vivir de manera más tranquila, con menos preocupaciones por las facturas y los imprevistos. Después de todo, vivir siempre gastando todo lo que ganas, o incluso más de lo que ganas, es como vivir en constante aprehensión por el próximo mes. Es vivir con miedo, preocupado por cómo pagarás la próxima factura de la tarjeta de crédito, o pensando en cómo lidiar con las cuotas que ya has hecho, y así sucesivamente. Siempre destaco que gastar menos de lo que ganamos es el primer paso para tomar el control de nuestro dinero, en lugar de dejar que el dinero nos controle. Esto incluye tener cierta planificación financiera y saber cuánto podemos gastar cada mes. Aquí es donde entra en juego el hábito de pagarnos primero. Pagarte antes que cualquier otra factura es la manera más eficiente de asegurarte de que siempre gastes menos de lo que ganas. Pero, ¿qué significa exactamente pagarse a uno mismo? Bueno, es simple. Significa que cada vez que recibes tu salario, apartas una parte para ahorrar. Es como una factura extra que debes pagar, pero es una factura que te pagas a ti mismo. Una factura para construir tu reserva financiera, tu seguridad para el futuro. Del flujo constante de dinero que recibimos mensualmente, es importante entender que este ingreso es como un río que fluye hacia nuestra cuenta bancaria. Es como si cada mes abriéramos un grifo y el dinero comenzara a agotear, disponible para ser gastado en nuestros costos básicos e incluso pequeños lujos a lo largo del mes. Sin embargo, lo que muchas personas hacen es simplemente gastar este flujo de dinero sin apartar una parte para ahorrar. Es como si el dinero fluyera directamente por el desagüe, sin dejar ningún residuo al final del mes. Después de todo, sin una reserva financiera, ganar y gastar se convierte en un ciclo vicioso que no proporciona ninguna seguridad financiera. Aquí es donde entra en juego la importancia de formar esta reserva. Cada vez que recibimos nuestro flujo de ingresos, es crucial apartar una parte de ese dinero para guardar, para construir nuestra reserva financiera. El resto puede destinarse a gastos comunes, como facturas, compras en el supermercado y ocio. Tratar el ahorro como un pago mensual para nosotros mismos es un paso fundamental para crear el hábito de no gastar todo lo que ganamos. Imagina pagar una factura para tu futuro, invirtiendo en tu propia seguridad financiera. Esto es crucial para asegurarte de que no estás viviendo solo para pagar las cuentas del presente, sino también para construir una base sólida para tu futuro. Así que no esperes más para empezar a crear este hábito. Cada vez que recibas tu pago, aparta una parte para pagarte a ti mismo. Si antes gastabas todo tu salario de 2.500 dólares, ahora puedes empezar a gastar 2.300 y reservar los otros 200 para formar tu reserva. Este cambio de mentalidad puede marcar toda la diferencia en tu salud financiera a largo plazo. Apartar una parte para ahorrar cada mes es como hacer un compromiso contigo mismo. Es reservar una parte de tu flujo de ingresos desde el principio, adaptando tus gastos a la cantidad que decidiste ahorrar. Por ejemplo, si recibes 2.500 dólares y apartas 200 para pagarte a ti mismo, sabes que solo puedes gastar 2.300 durante el mes porque es lo que queda en la cuenta. Esta práctica te permite vivir un escalón por debajo de tus ingresos, un concepto fundamental para una gestión financiera saludable. Pero, ¿por qué es tan importante ahorrar una parte cada mes? Bueno, si estás acostumbrado a gastar todo lo que ganas y no puedes hacer que te sobre dinero al final del mes, empezar a ahorrar, incluso si es una cantidad modesta como 50 dólares, es un paso crucial. Claro, 50 dólares al mes pueden no parecer una gran diferencia financiera al principio. Sin embargo, es esencial desarrollar el hábito de no gastar todo su ingreso. Este hábito es valioso porque, a medida que continúe trabajando, y con suerte, aumentando sus ingresos en el futuro, también podrá aumentar la cantidad que ahorra. Por lo tanto, nunca gaste todo lo que gane y siempre reserve una parte para ahorrar. Pero también recuerde la importancia de estudiar y desarrollarse profesionalmente. Es este crecimiento personal el que abrirá puertas a mayores oportunidades de aumento de ingresos y, en consecuencia, de ahorro. Es una combinación de hábitos financieros saludables y crecimiento profesional lo que impulsará su seguridad financiera a largo plazo. Ahora viene la famosa pregunta, ¿por qué ahorrar dinero? ¿No sería mejor mantener el equilibrio y gastar todo lo que gane siempre que no gaste más de lo que gana? La verdad es que la importancia de no gastar todo lo que gana comienza con la formación de un fondo de emergencia. Como he mencionado antes, este fondo es la primera reserva que debemos tener. Todos necesitan un fondo de emergencia. Si gasta todo lo que gana y no tiene reservas financieras, comience a construir este fondo lo antes posible. Es impresionante lo rara que es esta práctica, a pesar de ser tan crucial. Según una encuesta, el 67% de las personas no tienen reserva financiera para imprevistos. Esto es extremadamente preocupante porque significa que, en caso de una emergencia, casi el 70% de la población tendrá que recurrir a préstamos o pagos a plazos para cubrir estos gastos. Piénselo. Si siempre está gastando todo su ingreso sin reservar dinero para un fondo de emergencia, estará constantemente al límite financiero. Esto significa que cualquier gasto inesperado, como un problema con la ducha en casa, podría obligarlo a endeudarse. Tener un pequeño fondo de emergencia podría resolver estos problemas de manera mucho más tranquila y sin estrés. Tal vez ahora se esté preguntando cuánto debe tener en este fondo. Incluso, si solo tiene 50 dólares en el fondo, ya es mejor que no tener nada. Pero tener una reserva inicial entre 500 y 2 mil dólares ya puede ayudar mucho contra los imprevistos del día a día, especialmente si gana poco. Si gana 3 mil dólares o más, un fondo de emergencia entre 1 mil y 4 mil dólares ya se considera un buen comienzo. Sin embargo, lo ideal para una seguridad financiera sólida es tener una reserva de al menos seis meses de sus costos de vida. Esto ofrece una protección significativa contra crisis inesperadas, como la pérdida del trabajo o una emergencia médica. La construcción de un fondo de emergencia es un paso fundamental en cualquier planificación financiera. No solo proporciona una mayor seguridad, sino que también reduce el estrés asociado con imprevistos financieros. Y lo más importante, al desarrollar el hábito de ahorrar, está preparando el terreno para otros objetivos financieros, como invertir para el futuro o alcanzar grandes sueños. Entonces, amigos, ¿les gustaron los consejos sobre educación financiera y cómo crear su fondo de emergencia? Espero que sí. Si disfrutaron del contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campana para no perderse ningún video nuevo. Y por supuesto, dejen su comentario abajo, contándonos qué piensan y cómo se están organizando financieramente. Nos encanta escuchar sus experiencias y sugerencias. Muchas gracias por mirar y hasta la próxima.